Las Noches Maguey no son exclusivas del mes de marzo enmarcadas por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Todo el año y bajo el pretexto de la exposición En Casa con Mis Monstruos, el premio Maguey organizó una noche de moda y transgresión con la pasarela de la colección de Jesse Abiesk, diseñador tapatío mejor conocido en el mundo drag y la industria de la moda nacional por su alter ego, Abiesk Hu, y que presentó su colección titulada Flux, una colección llena de brillo y tonos tornasol en fusión con la delicadeza de las gamas pastel en vestidos y faldas. Sobre esto habla el director del premio Maguey, Pavel Cortés. Lo primero que se me viene a la mente fue hacerle la invitación a Abiesk para venir a presentar su colección nuevamente, porque es una colección que ya estuvo hace poco en Intermoda, el nombre de la colección es Flux, pero sentía que iba perfecto con el tema de la exposición de Guillermo del Toro, y como mencionabas hace unos momentos hizo como una fusión muy interesante, que va muy bien con la línea del lugar, de la exposición, de alguna manera es como este rollo de la monstruosidad, pero también relacionado con el tema de la estética, la moda, la belleza, todo desde la visión y el talento de Abiesk. Esta no será la única vez que tanto el premio Maguey como las distintas secciones del festival hagan uso del cubo para realizar manifestaciones artísticas y así extender la propuesta cultural en la ciudad. La idea es seguir generando actividades como parte de lo que sucede activamente en relación a la cultura y el arte en el cubo, que es como una parte muy importante de la exposición, no es propiamente la exposición en sí, es una especie de antesala, pero que nos sirve de pretexto justamente para generar diferentes actividades culturales, seguirá habiendo noches especiales, noches Maguey, relacionadas al arte, al cine, a la diversidad sexual, a estos nuevos discursos en relación al género, la transgresión, obviamente todo desde la cultura y el arte. Por otra parte, el director del premio Maguey adelantó la intención de crear una edición especial del mismo en 2020 a propósito de la celebración de los primeros nueve años de esta sección del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Fíjate que viene una edición especial, es la edición número nueve, en la numerología del nueve es un número muy poderoso, ya estamos armando la próxima edición, ya tenemos como algunos lineamientos respecto a la estructura y las actividades que vamos a tener, es una edición que va a estar muy enfocada en que el premio Maguey se consolide también, como un espacio dedicado a la industria y el mercado del cine queer o el cine de diversidad sexual. Hemos tenido como muy cubierto el tema social, de vincular a la comunidad, pero ahora nos gustaría dar el siguiente paso y que el premio Maguey fuera un punto de encuentro donde también se generarán negocios importantes para este tipo de cinematografía. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.